Y por fin, después de 18.000 años, tenemos el video del tutorial que muchos me lo habían pedido. Hoy les voy a mostrar el paso a paso para que ustedes también lo puedan hacer con alguna tela o algún vestido grande que tengan. Es perfecto. Eso sí, solo les recomiendo que vayan teniendo papel y lápiz, su metro, para que se vayan midiendo. Así que, ¡comencemos! Vamos a comenzar con la parte delantera superior. Para esto voy a marcar una línea horizontal y la idea es hacer un rectángulo con estas medidas. El largo de busto, les voy a dar el ejemplo, a mí me midió 18 centímetros, que sería nuestro largo. Y para la línea horizontal sería un cuarto de contorno de busto por 1.5. Entonces, estas serían mis medidas para formar el rectángulo. Ahora nos vamos a medir por la línea del pezón, en la parte más arribita del busto, hasta la sisa. Y esa medida la vamos a dividir en dos, lo cual lo repartiremos en la esquina superior del rectángulo. En este caso, 9 centímetros, me dio a mí. Y luego trazaremos una línea en diagonal. Y es muy importante hacerle esta curva con ayuda de la regla. Y ahora, en la otra esquina, voy a dividir la mitad de esa medida y voy a trazar otra línea en diagonal. Ya tendríamos estas medidas. Ahora vamos a medirnos el contorno de busto bajo. Ya teniendo esa medida, vamos a dividirla en 4 y la multiplicaremos por 1.5. En este caso, a mí me dio 27 centímetros. Y ya teniendo ese punto marcado, voy a unirlo con la parte superior. Y en el otro ángulo de la esquina inferior, voy a subir 5 centímetros. Esta medida es una constante, no varía. Y voy a volver a trazar otra línea hasta los 27 centímetros que habíamos marcado. Voy a escuadrar en la parte superior para ya terminar de formar este molde. Es muy importante que hagamos este paso. Ya solo me queda dividir la parte de esta línea en la mitad para marcar como otra curva. Y en la parte superior voy a subir 1.5 centímetros porque por acá vamos a introducir nuestra cinta para poder hacer el corrugado de este vestido. Entonces subiremos 1.5 en cada esquina y luego vamos a trazar una línea. Y para terminar solo nos queda sacarle el centímetro de costura que iría en todo el contorno. Ahora para el delantero inferior vamos a sacar un cuarto de contorno de nuestro busto bajo. Trazamos una línea horizontal y luego vamos a subir 5 centímetros hacia arriba. Trazamos estos puntos con una línea en diagonal. Y ahora vamos a medirnos desde el busto bajo hasta el ombligo. A mí me midió 16 centímetros. Y trazaremos una línea horizontal que será la cintura. Y nos vamos a tomar un cuarto de la cintura más 3 centímetros. Marcamos ese punto. Y luego vamos a unirlo con la parte superior. Ya teniendo esto vamos a tomarnos el largo de cadera que iría desde la cintura hasta la cadera. En este caso a mí me midió 20 centímetros y voy a bajar. Trazaré nuevamente una línea horizontal y marcaremos un cuarto de contorno de cintura más un centímetro. Y con una regla en curva vamos a trazar estos puntos. Les recomiendo que hagan muy suave la parte de la cintura para que no queden picos. Y ya solo nos queda darle el largo del vestido. En este caso yo la hice como de 45 centímetros de largo. Ya depende. Y en la parte de abajo vamos a medir un cuarto de contorno de cadera más 6 o 5 centímetros. Ya depende qué tanta ampliación ustedes quieren darle al vestido. Es muy importante que al final escuadremos para que nos quede bien este ángulo. Luego por la línea de la cintura vamos a dividirla a la mitad. Y con ayuda de la regla vamos a escuadrarla para sacar una línea totalmente recta. Subiremos 2 centímetros. Y en la parte de la cintura vamos a sacar 1.5 centímetros a cada lado para formar nuestra pinza. Terminamos de marcar las pinzas. Solo nos queda sacar el centímetro que iría por todos los costados y arriba. Acá ya lo corté. Y voy a calcarlo para hacer la espalda. Entonces es muy importante que hagamos nuestras líneas guías de la parte de la cintura, de la cadera y del busto bajo. Ya teniéndolo calcado lo volvemos a marcar porque prácticamente es lo mismo. Lo único que vamos a hacer es tomar el delantero superior y en la parte curva de abajo vamos a doblarla. Y nos va a servir de guía para marcar esa parte que nos hace falta. Marcamos esos puntos y luego trazamos una línea horizontal. Acá no se grabó la parte de las pinzas pero prácticamente bajé a partir de la cintura 14 centímetros y tracé 1.5 a cada lado. Y a continuación hice como un boceto del patrón de cómo deben despiezarlo para que sea más fácil. Lo que hice fue extender la pinza hasta el dobladillo y saqué dos moldes, el centro frente y el costado. Se le sacaría centímetro a todo menos al centro frente. Y en la parte del delantero superior voy a sacarle centímetro a todo el contorno. Y para la espalda voy a marcar un centímetro para todo el contorno. Espero les sea de gran ayuda, guarden este video y por supuesto lo hagan. Me haría demasiado feliz ver sus creaciones.